...entrar en comunicación con Guillermo Cabrera de la CAME para hablar algunas cosas principalmente del lanzamiento de la Hora 12 pero le damos la bienvenida. Buenas noches, Guillermo, José González y Raúl Farrán los saludan, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, un gusto, ¿cómo están? Hola Guillermo, buenas noches, un gusto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, Guillermo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Comentarnos entonces, coméntenos cómo es el lanzamiento hoy, el relanzamiento del programa Hora 12 y Hora 18, los beneficios que puede traer para el consumidor este programa que se extiende nuevamente en la provincia de San Juan y a nivel nacional, ¿no? No, bueno, hay una acción positiva, nosotros realmente lo hemos recibido con mucha alegría porque se amplía una serie de rubros que estaban fuera y que son importantes y que esto, por supuesto, va a terminar favoreciéndole a comercios que están relacionados con esa incorporación de rubros, ¿no? Es decir, hay, acuérdense que tenemos servicios que antes no estaban en una hora doce y esos servicios son de distintas índoles, hasta talleres mecánicos pueden llegar a recibir ahora no solamente las casas de repuestos sino que una casa de motocicletas, un repuesto, un taller de motocicletas, un taller de vehículos, electrodomésticos, en fin, una serie de beneficios para el consumo que no estaban y que a partir de ahora lo vamos a tener. Nosotros los hemos recibido con mucho buen el plácido, como les decía al principio y también estamos analizando porque tenga en cuenta que para el consumidor una compra que haga hoy recién la va a venir a consumir, le va a pagar la primera cuota dentro de tres meses. Esto también le alivia un poco las cargas a aquellos consumidores que puedan tener muy cargada su tarjeta. ¿Y en el caso para los comerciantes tener que recibir un pago de la compra tanto tiempo? Bueno, eso es lo que está solicitando CAME en estos momentos, es decir, hoy ha estado en contacto con la Secretaría de Comercio de la Nación, también con el Ministerio de Economía, consultando primero cuáles van a ser los intereses, qué tipo de intereses y qué porcentajes se van a aplicar en esta modalidad y por supuesto, fundamentalmente, qué tiempo va a tener para la acreditación a los comercios del uso de la tarjeta, es decir, de la compra, ¿no? Claro. ¿En qué tiempo va a estar? Aparentemente, aparentemente seguiría como está en estos momentos el sistema, pero bueno, estamos esperando una resolución oficial que seguramente en las últimas horas de hoy o mañana tendremos la respuesta del Ministerio. ¿Y cómo es el sistema hoy en día, justamente? No, el sistema depende del banco, pero por lo general en la tarjeta de crédito se aplica o se reintegra al comerciante a los 20, 25 y hasta 30 días de haber hecho la operación, con un porcentaje de comisión y con un porcentaje de interés. Claro, sí. En la tarjeta de débito es aproximadamente a las 72 horas la acreditación, lo cual CAME está apoyando el proyecto de ley que ha entrado, sabemos ya en diputados, que sea automática la acreditación de la venta en el tema de débito, ¿no? Así que también estamos en esa problemática que le permite al comerciante fundamentalmente de haber hecho la operación con débito que él tenga acreditado el dinero de inmediato. Y además hay que reconocer, Guillermo, que la gente cada vez más está usando el débito, ¿no? ¿Esto es algo que le favorece determinantemente a ustedes los comerciantes? No, por supuesto, por supuesto, es decir, porque hoy estamos analizando, y esta es la realidad, hoy la gente, el consumidor, está notando las diferencias que hay en comprarlo con intereses o 12 cuotas sin interés cuando sabemos todos que ya está sobrecargado los intereses. Claro, sí, claro. Entonces cuando se enteran en el precio, en la diferencia de precios entre el contado o el débito a una tarjeta de crédito, optan por el débito. Claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Guillermo, ¿y el porcentaje de mejora que recibe el comerciante en cuanto al porcentaje de mejora de las ventas, por ejemplo, es importante con todos estos planes? No, por supuesto, por supuesto. Esto es, nosotros veníamos hablando no solamente con este gobierno, permanentemente con todos los gobiernos, siempre le estábamos solicitando la posibilidad y la flexibilidad que debe tener la tarjeta de crédito. No se olviden ustedes, y los voy a hacer recordar, que en el año 2014, cuando se implementa la obra 12, ese fue un proyecto de CAME, que fue aceptado por el gobierno de turno, y bueno, comenzamos a trabajar ahí con esas posibilidades de crédito para las compras importantes. Y bueno, eso, sí, perdón. No, no, le preguntaba, si el comerciante, ¿en qué porcentaje va a incrementar la venta? ¿Un 50% más? ¿Ustedes lo tienen estipulado? Sí, sí, depende, tengamos en cuenta la situación también que estamos atravesando. Claro. La Argentina viene de hace varios años con dificultades en la venta que fueron cayendo, y sobre todo, si nos remitimos a la pandemia que estamos atravesando en la Argentina o en el mundo, por supuesto que las ventas siguen cayendo, no estamos viendo buenas posibilidades. Pero dentro del marco, del escenario que tenemos, bueno, es importante el uso de la tarjeta. Guillermo, y con respecto a los intereses que cuando surgió justamente la obra 12 era sin intereses, luego se empezó a sumar algunos intereses que empezaron a ser absorbidos por los comerciantes o por la tarjeta en este caso, hoy tiene intereses, ¿cómo es justamente para el comprador? Sí, acá lo que estábamos analizando hoy tiene intereses, por supuesto que tiene intereses. Ustedes saben que cuando salió el plan del gobierno se habló de un 43% que se iba a aplicar dando esa flexibilidad para poder pagar la tarjeta. Después nos hemos encontrado que en algunos casos el banco terminó cobrando el 75%. Esto lo consideramos inapropiado y inaccesible también para el consumo. Así que bueno, seguimos en esa brecha, seguimos hablando y la necesidad, nosotros lo que estamos recomendando desde ICAM en este momento es que a cada comerciante, que cada comerciante con su banco que opera normalmente gestione los intereses que se le va a cobrar y las acreditaciones que van a tener, porque no todos los bancos tienen la misma acreditación y los mismos porcentajes de interés, así que es conveniente que el comerciante se preocupe en averiguar en su banco qué interés, cuál va a ser el interés y el tiempo de acreditación de las tarjetas. Claro, sí, sí. Y con respecto a la hora 36, que quizás es un programa que todavía no es efectivo, pero que ya se filtró que podría salir, ¿cómo lo ve? ¿Qué conocimiento tiene justamente ese ahora 36? Mire, así, en la simple vista sería muy bueno, porque tenemos que ver a ver los reglamentos y las condiciones que va a tener, cómo va a ver los intereses que tiene eso, de qué manera se va a desarrollar, en fin, hay que esperar la resolución oficial para poder emitir una opinión, porque así no es conveniente. Pero sería para compras más grandes, digamos. Claro, en ese caso, por supuesto, serían elementos de gran valor. Hasta se hablaba de la posibilidad de los autos, ¿está bien? Bueno, en eso habrá que poner en la balanza los créditos que dan los bancos para compras de automotores y los créditos que pueda dar a través de la tarjeta. Bien, sí. Ahí el consumidor tendrá que evaluar cuál le conviene más. Pero bueno, repito, hay mucha expectativa, pero todavía no hay una resolución oficial con respecto a eso. Guillermo, para ir cerrando la nota, es un rubro que vos lo conocés muy bien, como es el tema de la construcción. ¿Qué podemos decir en estos momentos de pandemia, de fase 3? ¿Cómo estamos con ese tema en San Juan? En San Juan el tema construcción volvió a levantar en el transcurso de esta semana, cuando salimos de la fase 1, volvió a levantar. Está tratando de entrar a la normalidad de lo que hemos tenido antes de cerrar estos 15 días otra vez. Así que creemos que bien, dentro del marco y las necesidades que tiene el sector, puede irse desarrollando unos días más todavía, levantando. Esperemos que sea así. No está, insisto, como todos los rubros hoy en la Argentina, no están dentro de lo que se necesita, es imposible que tengan en cuenta que no hay crédito. Tenemos graves problemas con los créditos, fundamentalmente, que se reciben antes directos de los proveedores, de las fábricas proveedoras. No hay crédito, se ha cerrado por completo. Para colmo, tenemos la problemática del desabastecimiento, porque no está entrando mercadería, lo que está entrando es muy poco. Es un, yo les diría que un 30% de lo que realmente se necesita. Entonces, bueno, en eso también nos vemos perjudicados. Si bien tenemos la suerte del grueso, o los gruesos del material de construcción, que es cemento y todo eso, tenemos fábrica en San Juan y podemos más o menos pasarlo. Pero hay muchos productos que son complementarios a la construcción y que no están llegando a la provincia. Claro, de todas maneras, la obra privada se ha notado en este último tiempo que no es la misma que en las situaciones normales, digo, ¿no? Más allá de la obra pública. Digo, estoy hablando particularmente de la obra pública. No, no, en términos son, correcto. No está, como decía recién, en los niveles que estuvo normal o que estuvo en tiempos de normalidad en la Argentina. Y no está en esos niveles, así que, bueno, como se puede, tratamos en lo posible de poder mantener y sostener no solamente un negocio o un comercio, sino también una pequeña y mediana industria. Es lo que se mueve para sostenerse. La problemática de los impuestos y la parte impositiva, bueno, todos la conocemos, es muy alta, muy dura, muy grave, y por lo consiguiente estamos notando muchísima gente que está cayendo en la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos fiscales. Claro, claro. Es decir, ¿qué es lo que hace? Darle prioridad a los salarios, darle prioridad a la mercadería para poder sostener. Está bien. Y después, en la medida que se pueda, va a ir pagando su dispuesto. Claro. Guillermo, ¿y cómo se hace justamente con esa falta de elementos, de productos para poder vender, desabastecimiento, que esto viene principalmente de Buenos Aires, básicamente? ¿Se empieza a buscar de otras provincias o cómo se lucha contra ese desabastecimiento? Se buscan las alternativas siempre. Uno está constantemente con teléfonos llamando a distintos proveedores o presentándose ante nuevos proveedores. O hay proveedores que se están presentando, pero no están garantizando la entrega del 100% de los pedidos. Bien. Tenemos problemas, por ejemplo, un problema con empresas que tienen sus propios transportes, multinacionales muy grandes, que tienen sus propios transportes, porque su mercadería es frágil, no es una mercadería común para mandar el transporte común, no quieren coger el riesgo. Y bueno, tenemos el problema que, bueno, medianamente se está tratando de solucionar ahora, pero la problemática de atravesar fronteras provinciales, los choferes ya no querían más, no querían venir más, no llegar más a la provincia. ¿Y esto genera aumentos? No, ¿cómo? ¿Esto genera aumentos en los materiales de la construcción? Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando comienza una escasez, seguramente por falta del material y que no llega, comienza a haber aumento y genera inflación, seguro. ¿Y cuánto han tenido justamente aumentos del cemento, quizás del hierro, en estos últimos días, meses en realidad? Yo creo que han sido los productos, diría que menos han crecido en materia inflacionaria. Desde que hemos comenzado la pandemia hasta la fecha, estimo, no lo tengo a mano, tengo un escritorio mío, pero estimo que el cemento está subido un 15% y el hierro por consiguiente. Hemos tenido aumentos mucho más importantes en otros productos que en estos dos principales de la construcción. Que serían los secundarios, básicamente. Claro, en productos secundarios, justamente. En eso hemos tenido quizás más aumentos, entre un 20 y 25%, que el cemento y el hierro. Muy bien, Guillermo Cabrera, el agradecimiento por este diálogo constante y permanente para Canal 35. Ha sido muy amable, realmente. No, al contrario. Un placer charlar con ustedes. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta otro momento. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy bien, Guillermo Cabrera, de la CAME en San Juan, dando detalles de la situación que está pasando el comerciante, el empresario y ya en la última etapa de la nota, específicamente el tema de la construcción.